Eso que ustedes ven allá al fondo, esas lomas, déjame ver, déjame ver si pueden salir de esas antenas. Ah, allá, esas antenas que se ven ahí, están sobre una loma que se llama Peña Alta, esa loma, es la loma más alta de la colillera oriental, ahí están las antenas de las principales compañías telefónicas del país, principalmente Tricón, Altís y Claro, porque Viva no está, Altís tiene señal full, pero la primera compañía que tuvo señal por acá fue Tricón, hace como 10 años que Tricón tiene señal por aquí, Altís y Claro últimamente, pero la primera fue Tricón, esa loma se llama Peña Alta, poco la conoce, cordillera oriental. Nada de señal. Gracias. 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 Gracias.